Muy buenas chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video Y esta vez estamos aquí otra vez, bueno pues es lo que es la revisión del Geometry Dash Esta vez pues bueno, de junio básicamente, vale No he seguido así mes a mes, pues porque yo que se Lo haré ya, lo haré cuando me apetezca, pero vamos que tampoco va a tardar medio año Bueno vamos a hacer la revisión de que tal vamos con las estadísticas del Geometry Dash Bueno, ha cambiado, ha cambiado poca cosa, pero bueno, va a traeros este juego y no sé Igual lo recomiendo algún nivel online, venga, ¿por qué no? No sé si estará alto o bajo, no lo sé, así está bien Bueno, como veis de los niveles normales están exactamente igual, no sé si habrá cambiado algo, yo creo que no El Clutterfunk, la última moneda, no la he podido conseguir, mira, en serio me está volviendo loco La cojo, la parte final no me la paso, de verdad, me pillé toda la tarde Pero es una droga de moneda Y el Clubstep sigue abandonado, estoy por estrellas de niveles online Y yo creo que no ha cambiado nada en los niveles de lo que son los niveles predeterminados del juego Estamos cerquita de la 2.0 y puede costar un vídeo Vamos a ver nuestras estadísticas, como veis 734 estrellas Como veis he subido 134 estrellas más Y me dieron la nave, la que me dieron no me gusta, pero bueno, oye, te dan una nave que me dieron esta Y no me gusta mucho, así que me decidí por tener la flechita esta que te viene Vale, creo que esto está exactamente igual, no sé si ponemos otra nave, macho, porque hay alguna muy guapa Si tengo esta que no, tampoco está, es que no sé Esta, 65, es que me quedan dos, fucking dos monedas Y claro, que solo con los más packs me paso lo fácil Bueno, oye, si veis también, pues ya los veréis Pues me dejo esta, pues bueno, voy a dejar este mismo Y el cubo pues me pongo este que está muy guapo Como vemos, no me habéis ayudado, pero bueno, oye, de verdad, no me importa Ya conseguiré la de las 800 estrellas, estoy muy cerquita, me voy pasando niveles online Y no sé, os puedo traer uno, sí que puedo, que apoyéis algún nivel online Que apoyéis un nivel online de un amigo No habéis apoyado al mío, vais a apoyar este, pero bueno, que me da igual Si queréis apoyarlo, es este, Vuelo al Límite Como veis, solo 15 descargas, 5 likes Se vuelan Vuelo al Límite, que es de un amigo Jorge Y es muy cortito, pero bueno, que le deis apoyo Porque en la verdad, pues se curan los niveles un poquito Aunque sea corto, todo el mundo empieza Vamos a jugarlo A ver, porque estar de aquí es bastante difícil Mira la pantalla del móvil, porque si no va a ser absolutamente imposible Bueno, a ver si se captura bien, perfecto Va a ser unas condiciones bastante malas Espera que me ponga en posición Ahí estamos, perfecto Esperemos que la canción no tenga copyright Bueno, me la juego Joder Yo para este juego me concentro mucho, chicos O sea, perdonad si no hablo Porque me concentro bastante Y aún así es complicado Este nivel que ha hecho, eh Si se le ha currado, a mí me costó su tiempo, eh Porque cuesta, eh Es cortito, pero matón Vamos, uh, vale Eso ya lo tengo a paso Es que es muy cortito, chicos De aquí pasamos a la parte final del nivel Ojo, no la pegamos en el último momento Vale Bueno, pues como veis está un hilo bastante guapo Voy a quitar la música Porque no quiero jugármela si tiene copyright Pero bueno Y vamos ya con variaciones Que es de este, es de nivel theory O everything 2 Que esto también lo hice Como veis, 7 likes, 44 descargas Y este es muy difícil Tiene dificultad Harker Y todo Bueno, es de un amigo que Apoye sus niveles Porque la verdad Si se lo curra Y nada Pues voy a enseñar estos dos niveles A ver si me lo paso a la primera Mira, pues sí A la primera Y bueno, os traigo estos dos niveles Eh, espero que os hayan gustado Que apoyéis sobre todo estos dos niveles Y el mío Que, eh, esta es la ID Esta de aquí Es 456 4141 Y bueno, pues nada Si os ha gustado Darle like Para seguir con esta serie Y nada Hasta la próxima Hasta luego